Alerta Estados Unidos de América. Illinois abre las puertas de la vivienda a los inmigrantes sin papeles. Mis amigos, Illinois también promulgó una legislación que extiende las licencias de conducir estándar a los inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes indocumentados que viven en Illinois podrán acceder a una vivienda digna y segura sin temor a ser discriminados por su situación legal. Así lo establece una nueva ley que entrará en vigor en 2024 y que prohíbe a los dueños de las propiedades rechazar a los posibles inquilinos por su estado migratorio. La ley, impulsada por el gobernador demócrata J.B. Pritzker, es parte de una serie de medidas que buscan mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes sin papeles, que representan una parte importante de la población y la economía del estado. Otra de las iniciativas es facilitar el acceso a las licencias de conducir estatales, que beneficiará a más de 300 personas que actualmente solo tienen permisos temporales. Esta legislación es un paso significativo para eliminar las barreras a las oportunidades que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados, dijo Pritzker al firmar la ley, según Fax 32. 2. Nos aseguramos de que todas las personas elegibles puedan obtener una licencia de conducir, haciendo que nuestras carreteras sean más seguras, disminuyendo el estigma y creando sistemas más equitativos para todos. La senadora estatal demócrata Angel Asby, quien lideró el esfuerzo para ampliar los derechos de vivienda, explicó que la ley garantizará que a las personas no se les niegue injustamente la vivienda y que se respeten sus derechos humanos. Además, la ley impedirá que los proveedores de servicios financieros o de modificación de préstamos cambien sus condiciones en función del estado migratorio, salvo cuando lo exija la ley. Al hacer este cambio, estamos derribando barreras y creando oportunidades para que los inmigrantes establezcan hogares y contribuyan a nuestras comunidades, dijo Gillespie en un comunicado. Los antecedentes de alguien no deberían descalificarlo para comprar o alquilar una propiedad. Con esta ley, Illinois se convierte en un ejemplo de solidaridad e inclusión para el resto del país, reconociendo el valor y la dignidad de los inmigrantes sin papeles, que han demostrado su esfuerzo y su compromiso con la sociedad. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.